bueno pues hola a todos yo soy marcos esto es knife spain bienvenidos a todos un domingo más a un nuevo vídeo posiblemente a uno de los mejores vídeos que he hecho en estos tres años de canal y a uno de los mejores vídeos que veréis en mucho tiempo estoy súper contento y súper súper orgulloso de las dos piezas que hoy os vengo a enseñar sobre todo porque en principio el vídeo de hoy estaba programado para enseñaros solamente esta pieza de aquí pero he tenido una inmensa suerte y he podido conseguir esta otra que estáis viendo os pongo un poquito en situación sabéis que en enero la marca back estadounidense la marca back ultra conocida en el mundo de la cuchillería pues anunciaba digamos una nueva pieza vale que es la 112 ranger del 50 aniversario este año se cumplen 50 años desde que back knives puso a la venta la primera 112 ranger ya sabéis la versión pequeña de la 110 hunter ultra ultra mega conocida en el mundo entero bueno yo avisé obviamente a cuchillería gómez y le dije oye hay que conseguir una 50 aniversario para mi colección pero la sorpresa es que un par de días después no sé exactamente cuándo de anunciar back esta 50 aniversario que realmente todos esperábamos sabíamos que este año 2022 iba a haber el 50 aniversario de esta 112 back nos sorprendió unos días después sacando esta auténtica maravilla que pertenece a la 2022 legacy collection digamos que es la digamos no se llama así la vintage tribute del modelo 112 original es una pena es una pena porque ésta deja en evidencia ésta cuando ésta debía ser la reina del vídeo pero he tenido mucha suerte y he conseguido los dos modelos y obviamente no podía dejar pasar esta oportunidad de enseñaros esta auténtica joya de la ranger vintage tribute la pena repito es que esta 50 aniversario queda digamos que queda un poquito atrás vale estuve pensando el orden de enseñarosla pero obviamente en cuanto os enseñe ésta luego ésta igual queda en la nada así que os enseñaré primero la digamos la 50 aniversario normal y luego la tribut así que nada chicos coger sitio porque de verdad el vídeo que os traigo hoy es increíble ha de deciros que no me ha abierto ninguna de las dos os lo prometo no sé cómo vienen no he mirado especificaciones técnicas no he mirado absolutamente nada quiero bueno pues que veáis mi reacción al abrir estas dos joyitas que hoy os traigo así que si queréis ver qué hay dentro de estas cajitas cajotas llamando como queráis como siempre solamente tenéis que esperaros a después de la intro bueno gente pues ya estamos de vuelta y ahora sí toca ver esta 112 ranger del 50 aniversario la que debería de haber sido la protagonista de este vídeo y no lo es porque la vintage es mucha mucha vintage así que nada vamos a sacarla del cartoncito este que trae mucho la presentación o recuerdo que no las he visto de verdad no las he sacado de la caja para que veáis mi reacción y vamos a ver qué pasa no he preparado nada el vídeo digámoslo así creo que este tipo de vídeos donde os enseño estas piezas tan exclusivas no necesitamos ni mencionar medidas ni peso ni absolutamente nada porque no dejan de ser digamos piezas de colección vale cada uno puede hacer lo que quiera con ellas pero no dejan de ser piezas de colección muy chulo este cartoncito que nos enseña o que nos digamos espoilea lo que vamos a encontrar dentro vamos a ponerlo por aquí mucho hasta caja de cartón también me gusta mucho vale luego hablaremos de la 110 pero creo recordar que la 110 en ningún momento vino en este formato de caja creo que la habían blister y en caja amarilla creo que alguien me corrija pero en caja digamos edición limitada edición tan chula creo que no la había me ha dicho un pajarito que posiblemente algunas de las piezas de back aunque no sean limitadas aunque no sean especiales van a empezar a venir aquí no sé si es cierto la verdad es que no lo consulte con el distribuidor a mí me lo comentó un gran amigo pues ayer hablando de que iba a hacer este vídeo así que no lo sé hay que enterarse bien bueno tapita de imán vale hacemos esto y oh mirar cómo viene viene con una bolsita de estas que me vuelve loco sabéis lo friki que soy me vuelven loco estas bolsitas viene con esta leyenda en la tapa digamos así vale back desde 1902 increíble esta empresa americana que se ha convertido en una de mis favoritas de largo digamos que de las marcas económicas entre comillas pues back es casi seguro mi favorita vamos a ver que nos encontramos aquí y es que aquí entiendo que estará la navaja por el peso la 112 del 50 aniversario y aquí nos encontramos con la funda me gusta muchísimo la presentación con estos cartoncitos protegiendo tanto la navaja como a ver que enfoco bien como la funda en la parte de abajo no quería sacar esto pero hay que sacarlo obviamente o en la parte de abajo nos encontramos con el papelito de la garantía luego nos habla de natural makers makings markings perdón perdonar mi inglés y abajo sí que nos da como un certificado vale estoy tapando todo perdonar sí que nos da como un certificado vale donde nos habla de que hemos adquirido el 112 ranger del 50 aniversario editión vale no la voy a sacar ahí lo tenéis de hecho no lo iba a sacar nada pero bueno me fastidiaba ya que es una edición pues muy especial vale lo he puesto todo aquí que vengan las gallinas a comer porque no sé qué he hecho aquí espero que esto no deje residuo y luego me quede por aquí en el fieltro que pongo en uno de los fondos que siempre utilizo ha quedado un poco regular luego la aplastaré vale ya tenemos la caja y tenemos tanto la funda como la navaja vamos a poner la caja por ahí no me gusta ahí porque se ve en el plano vamos a poner la caja por ahí vale y vamos a empezar primero con la funda aquí tenemos la funda que creo que es muy parecida a ver igual estoy equivocado no debe de ser igual que la vamos vamos a analizar la digamos o vamos a compararla con la funda de la 112 normal que la tengo aquí que es una de mis trabajas favoritas y la 112 normal sería ésta así que en principio la funda pues me fastidia porque es exactamente igual la funda es exactamente igual no recuerdo si en el 112 era diferente pero la funda es exactamente igual una que otra digamos que esta es la de la edición del 50 aniversario hecha en méxico yo pensé que había unas fundas es verdad que en otros modelos de la 110 digamos en otras ediciones hay algunas fundas hechas ediciones especiales en este caso esta funda que es a que acabo de sacar ahí es exactamente igual yo creo que no hay ninguna diferencia exactamente igual bueno me hubiese gustado que hubiese sido un poquito diferente o que la funda tuviese pues algo que la diferencia se dé la normal y ahora sí ha llegado el momento de ver la 112 50 aniversario a ver vamos a sacarla obviamente la bolsita viene en esta en esta edición digamos y no en la edición normal chicos ahora he visto un aquí la tenemos la back 112 ranger de los 50 años 50 aniversario la primera vez que back fabricó el modelo 112 este que estáis viendo fue en 1972 por lo tanto este año se conmemoran el 50 aniversario desde el primer digamos o la primera vez que se fabricó este modelo es impresionante me encantaba muchísimo es que yo soy muy fan del tema de las chapitas y el hecho de que ésta lleve esa chapita en la madera de ébano grabada bueno grabada no insertada me vuelve absolutamente loco por lo demás creo que sea exactamente igual ya lo dije en el vídeo de las creo que lo dije en el vídeo de las de las 110 vale yo soy muy fan del ébano me gusta mucho pero que el ébano sea lo más oscuro posible vale y en este caso pues está en concreto me gusta mucho porque repito es vamos a poner vamos a quitar la funda vamos a quitar las fundas por aquí es me gusta muchísimo el color que tiene este ébano sinceramente yo os digo me gusta que sea negro que sea oscuro que no tenga beta próximos a mayormente que no tenga beta y está pues han acertado de pleno si la abrimos tiene que ser exacta uva va un poquito dura si la abrimos si va un poquito más dura que la normal vale la hoja el acero sería exactamente igual que el modelo normal pero en este caso lleva un sello diferente vale lleva ese sello del yunque donde pone 50 del 50 aniversario pasa exactamente igual que con el modelo 110 del 50 aniversario que también lo tengo aquí y obviamente digamos que teníamos que sacar los dos tanto el 112 ranger como el 110 hunter del 50 aniversario ahí tenéis las dos fijaros la diferencia a mí particularmente particularmente repito me gusta más el ébano en color negro que éste habrá gente que le guste mucho el veteado que diga que esta pieza es increíble que no sé qué a mí realmente a mí me gusta cuanto más oscura mejor vale ahí veis que el modelo 110 se empezó a fabricar en 1964 y en el 2014 se cumplieron los 50 años 8 años después lo que hizo back fue una versión más pequeña para toda la gente que creía que el modelo 110 era demasiado grande el modelo 110 hunter pues empezó a fabricar el 112 ranger 8 años después pues tenemos esta celebración de las dos piezas del 50 aniversario me gusta muchísimo es verdad que porque no se puede perfectamente usar esta 112 ranger sin ningún problema se puede usar pero yo que ya la tengo en el modelo normal la cámara traeando yo que ya la tengo en el modelo normal pues bueno pues esta pieza la tendré como colección digamos así como pieza de colección de verdad me gusta mucho cada día me gusta más las navajas back este modelo me encanta porque el modelo 110 es demasiado demasiado grande y ya os digo aunque la tenga repetida digamos así está 50 aniversario se va directamente a la vitrina o se va porque esta pieza es muy bonita y como no hay que exponerla bueno pues vamos ahora sí con la protagonista de este vídeo y no es otra que la segunda edición que back ha fabricado para conmemorar estos 50 años y es la 112 ranger vintage tribute knife que pertenece a la legacy colección 2022 y lo primero que nos llama la atención como no es la caja donde viene presentada y es que este color amarillo amarillo mostaza y estas letras en color marrón vale está inspirado en las cajas back de aquella época de los años 60 de los años 70 eso me ha gustado mucho el detalle de la caja me ha gustado muchísimo a ver no os creáis que la caja es toda así sino que el cartoncito de arriba vale que la 112 normal llevaba en negro pues ésta lo lleva en este color pero ojo porque es un puntazo y hace que bueno que la navaja o que sí que la edición sea diferente he de recordar que la diferencia entre en dinero entre ésta y la 112 del 50 aniversario es mucha cuando digo mucha mucha y es que hay una diferencia entre una y otra de ni más ni menos que 300 eurazos que son mucho dinero una vez dicho todo esto vamos a quitarle el cartoncito que repito me ha gustado mucho que la hayan querido hacer especial o diferente vale y una vez quitado el cartón pues nos encontramos pues con la misma caja de la 112 normal es que digo de la 112 normal cuando es 112 50 aniversario pero es que claro al lado de ésta la 100 la 50 aniversario normal pues eso es normal dicho esto chicos vamos a abrirla repito yo no he abierto ninguna de las dos y aquí nos encontramos con una funda y con la navajita dentro de esa funda digamos parecido de gafas ahora mismo digamos que prácticamente es igual a la vamos a llamar la normal que no lo es vale lo primero que vamos a sacar es la funda y la funda ya nos llama la atención porque no es perdonar no es igual que la de la 112 normal del 50 aniversario veis y posiblemente no sé por qué me pica en la nariz que ésta sea así fabricada en eeuu vale no tengo nada en contra de las que se fabrican en méxico pero es que la 112 del 50 aniversario deberían de haberla hecho diferente a la 112 normal y la funda es exactamente igual a excepción de ésta que me gusta muchísimo el botón de cierre que le han puesto backknives desde digamos 1902 y si lo comparamos con no perdonad que ésta era la de la enlace y si la comparamos con ésta pues obviamente pues está mucho más guapa ésta vale pero bueno es verdad que hablamos de que ésta cuesta 300 euros más fundas de piel ambas todas ellas de piel y vamos a dejarlo por aquí y vamos a seguir con lo importante y lo que me estoy bueno esta navaja pesa más que la otra es sí 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 está vintage vale hombre si la tenemos que vender al peso seguimos ganando dinero esta vintage pesa más que la normal vamos a ponerla por ahí y vamos a hacer el mismo procedimiento que antes sacar los trocitos estos de cartón por aquí vamos a ponerlos por aquí todos y la diferencia con la otra vale digamos que ésta trae sólo dos papeles la otra traía tres digamos así ésta trae dos el primero que vemos digamos que es el certificado de garantía digamos no ese vamos a echarlo ahí y el segundo que vemos es el certificado de autenticidad ahí nos dice que hemos comprado digamos así el model con esa referencia ranger vintage tribut vale y luego nos da una serie de pistas y demás que obviamente no quiero mostraros porque haríamos spoiler y vamos a ver repito pesa más que la otra pesa más me llama la atención porque pesa más pero bueno ahora vais a ver porque vamos a sacar la de la funda que la funda obviamente será exactamente igual y aquí en mi mano tengo la 112 ranger vintage tribut y diréis oye marcos a priori cuál es la diferencia con la otra que parece normal bueno la diferencia tiene digamos tres digamos que tiene tres diferencias bastante grandes vale el primero o la primera diferencia son los bolster digamos que estos son cuadrados y los de la 112 normal son redondeados veis aquí a ver veis ahí el bolster esto el refuerzo esto es redondo y esto es cuadrado veis que acaba ahí cuadrado a ver si lo veis aquí mejor ahí lo veis ves cuadro ese sería la primera diferencia ambos refuerzos o ambos bolster son de latón una diferencia de una otra es que no trae la chapita bueno vale pues está bien si quieres con la chapita compras esta y si quieres algo más potente compras esta otra diferencia muy muy importante son las cachas como estáis viendo porque vamos a acercar un poquito porque marcos porque esta no parece ébano y esta es ébano bueno pues porque efectivamente esta no es ébano digamos que esta pieza que estáis viendo la vintage tribut es un tributo a la pieza original al modelo original 112 que pese a lo que muchos pensaban no llevaban las cachas en ébano si yo también me quedé loco porque yo pensaba que en 1972 cuando salió la 112 era una réplica digamos exacta de la 110 en versión pequeño que la 110 ya sabéis que llevaba las cachas de ébano pero no la primera 112 que salió en 1972 eran con cachas de mi carta negra yo no lo sabía y eso hizo que me explotas en la cabeza porque dije hostia viví engañado no bueno engañado no una cosa es lo que sea sea lo que es y otra cosa es lo que creemos pero repito esta tributo tributo vintage es repito eso un tributo a la original a la 112 original que repito llevaba los bolster cuadrados y las cachas en mi carta negra dejando en los comentarios o ir dejándome cuál de las dos os gusta más imaginaros que cuestan lo mismo la diferencia son 300 euros cuidado pero imaginaros que cuestan lo mismo cuál de las dos os gusta más de tamaño de todos son exactamente iguales pero es verdad que el hecho de que te sea cuadrada la hace como más gorda veis no no bueno tiene que ser más gorda seguro veis que la hace más gorda vale por lo demás digamos que estéticamente de lejos pues sería prácticamente igual vamos ahora con otra parte importante y una gran diferencia de una a otra y es la hoja que la hoja vale si la hoja abre bien la hoja también obviamente es clip point pero cambian un dato muy importante y es el acero que como vais a ver ahora ésta trae acero a ver 440 se trae luego de vos ya sabéis que vos es el digamos la persona que ideó inventó el tratamiento térmico dentro de back vale pues trae luego de vos y pone 440 hacer y otra cosa muy importante también es que la hoja pone 2022 limited edition uno de mil por uno de mil bueno pues entiendo que no van numeradas seguidamente sino que es una pieza que está limitada a mil unidades pero que al contrario que las victorinos que dicen tienes la 50 de mil la 328 de mil pues en este caso todas porque he visto fotos o he visto una foto original digamos de de back pone uno de mil así que no creo que me hayan mandado a mí la uno de mil vale así que esas serían las diferencias es una pasada realmente pero es verdad que yo a esta le hubiera metido la chapita pero es verdad que como quieren hacer que sea igual que la original pues obviamente igual que la original tiene que ser esta rabito vintage tribute knife otra diferencia entre ambas y que quizás no sea tan importante pero quiero comentarosla es que la vintage tribute está fabricada íntegramente a mano y como antes os dije está limitada a mil unidades mientras que la del 50 aniversario vale no está fabricada a mano y aunque está limitada digamos que no está limitada a un número de unidades pero sí que está limitada al año ya que está 112 50 aniversario sólo se va a fabricar durante el año 2022 bueno y antes de despedirme quiero hacer algo muy friki ya sabéis que yo soy muy friki y es juntarlas todas la primera de arriba sería la normal la segunda sería la del 50 aniversario la tercera sería la vintage tribute y la cuarta sería la 110 back del 50 aniversario pero es que no acaba ahí el friquismo y es que la quinta pieza porque aquí queda un hueco bien grande vale pues la quinta pieza quiero que sea este cuchillo back a ver si os lo enseño del 75 aniversario del modelo de caza 119 que me vuelve absolutamente loco sabéis o supongo que sabréis o si no lo sabéis ya os lo digo yo que uno de los modelos más conocidos de la marca back y más conocidos en el mundo de la caza es el cuchillo 120 de pack que digamos es que es el usado en las películas en la saga screen el que usa ghost face vale pues está esta edición la 119 es una versión un poquito más pequeño de ese cuchillo 120 esto que os enseño es una auténtica belleza vale y lo sacaron a la venta para conmemorar el 75 aniversario del modelo 119 fijaros 1942 la primera vez que sale el 119 y este cuchillo salió a la venta en el año 2017 75 años de este 119 el original digamos el normal mejor dicho era en cachas de color negro que es el que usa repito ghost face en su versión mayor en su versión normal que es el 120 este es el 119 que yo tengo en 75 en el 75 aniversario y que por estética para que se vea la chapita vale tiene que ir ahí o sea fijaros el friquismo que llevo encima con la marca back que de verdad de verdad en los últimos meses años se ha convertido casi seguro en mi marca económica favorita bueno pues nada más gente ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo conmemorativo del 50 aniversario del modelo 112 ranger de mi queridísima marca back recordaros como siempre que si queréis hacerlos con cualquiera de estas dos navajas o con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de la web de cuchillería gómez de pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo por otro lado recordad que si os ha gustado el vídeo fijaros en las dos piezas que hoy os he conseguido pues si os ha gustado vale podéis apoyar el vídeo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en knife spain en vuestro canal favorito de cuchillería chao